En el año 1982, en un intento de recuperación de las Islas Malvinas, miles de jóvenes, ante el llamado de las fuerzas militares, entregaron su lealtad y patriotismo con consecuencias drásticas. Nuestro más sentido respeto a ellos y a todas las familias argentinas. Nuestro más sentido respeto a ellos. Quieren venir, que vengan, les presentaré una batalla. Nuestro más sentido respeto a ellos. Nuestro más sentido respeto a ellos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, vamos a ver qué opina el jurado. Flor. Hola Fer. Hola, ¿todo bien? Sos tan conmovedor. Sos tan conmovedor. Siempre fuiste muy conmovedor. Tu arte es... hoy tuvimos un día muy particular con mucho amor. ¿Viste como la canción de Love is in the air? Bueno, hoy fue un día amoroso. Hoy fue un día de talentos amorosos. Vos sos de esa clase de talentos. Primero que lo que acabas de traer es algo que recién pensaba que genial sería que fueras a las escuelas a hacer esto. hablar un poco de lo que fue nuestra guerra innecesaria. Esos pibes yendo a la guerra sin siquiera haber agarrado nunca un arma. Una guerra que se podría haber evitado. Pero que además soy de las que creen que las Malvinas son nuestras. Pero lo que acabas de hacer es... Las historias que contás con tu arte son tan maravillosas. No tengo palabras. Te felicito mucho Fer. Amo lo que haces. De verdad. De corazón. Gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Emir. Me adhiero a lo que dijo Flor. Tus manos son mágicas. Porque uno muchas veces cuenta con el corazón. Y tus manos están agarradas a tu corazón y cuentan lo que vos querés transmitir. Y lo haces de una manera tan mágica que hace que uno se emocione de esta manera. Así que gracias por regalarnos esto nuevamente. Gracias. Ay, Emir. Qué lindo. Abel. Hola. Hola. Pensaba también en la sutileza de tu arte. Y cómo de manera tan sutil esto se convierte en un espectáculo enorme. Viste que habitualmente la espectacularidad está ligada a, como hemos dicho muchas veces, y ha dicho muchas veces Flor, los fuegos de artificio y todo esto. Y sin embargo vos con sutileza, con silencios, haces un espectáculo de las historias que contás y de cómo las contás. Tu sentido metafórico, tu sensibilidad. Bueno, ya sabés que para mí sos un gigante. Yo te quiero felicitar por las tres performances que has hecho, que fueron una mejor que la otra. Te quiero agradecer por este homenaje que has hecho. Y también agradecer y recordar a ese grupo de amigos que te incitó a seguir adelante con esto. A todos esos muchachos y muchachas, un abrazo y gracias porque nos han acercado a este enorme artista. Bueno, gracias mi amor. Nos vemos en un ratito a la definición. Nos vemos en un ratito. Gracias, gracias de verdad. Los quiero. Ay, qué lindo y es tan tímido encima. Gracias.